Mike McCallum, que por cierto ha abandonado el título mundial del peso Super Welter, que él mismo poseía en versión de la asociación para combatir dentro del peso medio. En sus imágenes han tenido hace unos instantes a algunos boxeadores italianos que están presentes en esta velada. Se trata, entre otros, del actual campeón del mundo del peso Super Welter, de mención del Consejo Mundial, el italiano Gianfranco Rossi. También ha estado el ex campeón europeo del peso Super Welter, Luigi Minquilo, que por cierto se midió y con escasa fortuna ante Mike McCallum. Perdió por cao técnico en el decimocuarto salto el 1 de diciembre de 1984 en Milán. Por aquel entonces, McCallum defendía su título de campeón del mundo. Repetimos, en esta oportunidad no va a estar dentro del peso Super Welter, sino dentro del peso medio. Esta mañana, en el acto de pesaje, ambos púgiles han dado en la báscula el mismo peso, 72 kilos. Los dos han reconocido las virtudes de contrario y la verdad es que razón no les falta, porque tanto Calambay, el campeón, como McGallum son dos excelentes púgiles con experiencia, no en vano cuentan con 31 años de edad y también calidad. El americano es mucho más pegador, pero menos técnico y con menor rapidez en los desplazamientos que el púgi italiano. Antes de seguir hablando de este combate, les voy a presentar, aunque para todos los seguidores del boxeo esto no es necesario, al hombre que nos va a acompañar durante esta transmisión. Se trata de Enrique Soria, prácticamente el único organizador que tenemos en España y nuestra sorpresa ha sido grande cuando nos encontramos con él aquí en Italia. Y ahora les va a explicar a todos ustedes el motivo de su visita a la ciudad de Pésaro. Señor Soria, buenas noches. Buenas noches. La intención es completar el programa para el Campeonato del Mundo, que se celebrará en Madrid el próximo día 25. Y la intención era contratar a Nino La Roca, que es un posador de buenas garantías para un buen combate para Alfonso Redondo. Tenemos grandes dificultades porque hay una gran diferencia de peso todavía y es posible que no se llegue a concretar aunque estamos intentándolo ahora. Bueno, pues Nino La Roca, que es un peso welter, no va a poder definitivamente enfrentarse a Alfonso Redondo, que es un super welter. Hay una diferencia de tres kilos y medio que es lo que se discute, a ver quién se puede aproximar más a quién, pero se nota una diferencia sustancial de peso y veo difícil el poder concertar el combate. ¿Y ese campeonato del Mundo definitivamente va a tener lugar en Madrid? El día 25, entre Brian Mitchell, campeón del Super Pluma, y el aspirante oficial, Joe Rivera. Un combate que ya tuvo no el mismo escenario, pero sí los mismos protagonistas. En aquella ocasión, en San Juan de Puerto Rico, hubo combate nulo. Combate nulo y precisamente por el resultado fue nombrado aspirante oficial el puertorriqueño y se tiene que celebrar oficialmente el título y hemos aprovechado con motivo del comité ejecutivo de la Asociación Mundial celebrar el Campeonato del Mundo de Madrid. ¿No hay mucho riesgo hacer un Campeonato del Mundo en la Comunidad de España? Bueno, hace 10 o 12 años que no hay un Campeonato del Mundo, vamos a intentar hacerlo ahora. Que tenga mucha suerte y nosotros, como siempre, vamos a tratar de estar allí, presenciando en directo este Campeonato del Mundo. Lo que pasa es que tendremos que hacer un viaje rapidísimo desde Tokio hasta Madrid para poder estar presente en el Campeonato del Mundo, puesto que anunciamos ya a todos nuestros espectadores que vamos a ofrecer también la próxima defensa que Mike Tyson haga de su título del Mundo del peso pesado frente a Tony Tapps en Tokio. En sus pantallas estamos observando cómo evoluciona, cómo está calentando el actual campeón del Mundo, Patricio Sambu Calambay, o Ali Calambay, como se le conoce en Italia. A juicio del señor Soria, ¿quién es el favorito para este combate? ¿Calambay o Macalú? Calambay es un gozador técnico, pero Macalú es poderoso, tiene un porcentaje elevadísimo de victorias por knockout. Tiene mayor experiencia en campeonatos mundiales y su experiencia como gozador amateur es también grande. Para mí, en estos momentos, es un favorito. Habrá que ver cómo se desarrollan los primeros asaltos para emitir un juicio mejor. Vamos a ir hablando de los dos fúgiles que se van a enfrentar esta noche. En sus pantallas, repito, está Patricio Sambu Calambay, fúgil zaireño, nacionalizado italiano desde 1985. Nació en Lubumbashi, Zaire, el 4 de abril del 56. Por tanto, tiene 31 años. Dentro de un mes hará 32. Profesional desde octubre del 80, exactamente desde el 10 de octubre. En aquel primer combate, el boxeador, ahora italiano, se enfrentó y ganó por cao técnico en el séptimo asalto en Votelsdorf a Esferno Posti. Ganó el título italiano del peso medio el 26 de septiembre del año 85 en Caserta al derrotar los puntos a Giovanni de Marcos. Imágenes ahora del Palacio de Deportes de Caserta que cuenta aproximadamente con una capacidad de 5.500 a 6.000 espectadores, prácticamente 10. El 9 de diciembre seguimos con Patricio Sambu Calambay en Ancona. Italia obtuvo su primera derrota a los puntos frente a Juve Calule, estando en juego un título. En esa oportunidad, el título europeo de los pesos medios que conquistó el 27 de mayo de 1987 en Londres al vencer en dos y al Santos al inglés Harold Graham. En sus pantallas ya están colocadas las banderas que representan a los hombres, a los tres hombres que van a estar en el ring. Se trata del fúgil jamaicano Mike McGallum, del italiano Sambu Calambay y del árbitro inglés John Coyle. Seguimos hablándoles de Sambu Calambay. Tras 46 combates, el 23 de octubre de 1987 en Liborno se proclamó campeón del mundo al vencer por puntos después de 15 saltos al americano Ian Barkley. El título de la asociación estaba por aquel entonces vacante al haber renunciado Ray Sugar Leonard por marcharse del boxeo. Su triunfo en aquella ocasión fue inapelable. Decisión unánime. 147-140 fue la puntuación de uno de los jueces. Otro repitió exactamente aquella puntuación. 147 para Calambay, 140 para Barclay y el tercer juez 147-142. Su ranking actual es 46 combates con 43 victorias, de ellas 25 por KO y 3 derrotas. Esta es la primera defensa del título mundial. Su manager actual es Ennio Galeacci que fue quien desde su llegada a Italia se encargó de toda la preparación. Esto es a grandes rasgos lo que podemos decirle de este pugil zaireño nacionalizado italiano repito desde 1985. Patricio Sambu Calambay. En cuanto a Mike McCallum indicarles que nació el 7 de diciembre del año 56 por tanto tiene también 31 años Nació en Kingston, Jamaica profesional desde el 19 de febrero de 1981 Tres años después, exactamente el 1 de diciembre en Nueva York se proclamó campeón del mundo versión asociación del peso Super Welter al derrotar por puntos tras 15 asaltos al también norteamericano Shane Mannion. Las seis defensas que ha hecho de este título hasta su renuncia tuvieron el mismo resultado Triunfo por KO Fueron cayendo sucesivamente Luigi Minquilo por KO técnico en el último cuarto asalto David Braxton por KO técnico en el octavo Julian Jackson KO técnico en el segundo Saeed Skuma por KO técnico en el noveno Hilton McCrory por KO en el décimo y Dan Curry por KO en el quinto asalto Imágenes Enrique Soria de la potencia de la pegada de este hombre El último boxeador que ganó a Mike McGallum fue el cubano Aldama en el año 79 y fue en la final de los Juegos Panamericanos dentro del peso Welter Su preparador es Lu Duva toda una institución del mundo del boxeo americano ya que es también el preparador de Breland de Vicks de Taylor de Paciencia y de Lockridge entre otros boxeadores señor Soria todo una institución como indicaba yo del boxeo americano Lu Duva si cuenta con un equipo excepcional grandes campeones como Breland fue campeón olímpico López campeón mundial profesional Vicks que ha sido campeón olímpico y hizo el mundial también con Taylor que fue un excelente y un buen boxeador excelente boxeador que es Paciencia El campeón del mundo va a recibir por esta primera defensa una bolsa de 19 millones de pesetas frente a los 22 del Pugil americano esto como se puede explicar que cobre más el aspirante que el campeón Porque ha habido un acuerdo previo antes de ir a una subasta y entonces para conseguir el título en Italia ha habido que sacrificar las bolsas del Pugil local de cualquier manera la bolsa del aspirante es espléndida pero es por la categoría internacional y ser un ex campeón mundial que no ha perdido en ningún momento ni el título ni ningún combate El vencedor repetimos va a ser reconocido como campeón del mundo de la asociación mientras que el otro organismo mundial el consejo tiene clasificado a McGallum como número 2 y a Calambay como número 4 ¿Esto puede parecer un contrasentido? Que el aspirante esté mejor clasificado en el consejo que el campeón Bueno es que son criterios distintos y yo creo que el campeón de la otra del consejo el campeón de la asociación debe de estar a continuación del propio titular pero es un criterio del consejo mundial yo creo que el auténtico el buen campeón es Tommy Gers y luego están estos dos hombres que son los que le siguen en categoría antes de comenzar el combate últimas palabras en el vestuario de Pugil Zaireño nacionalizado italiano Patricio Sambu Calambay quedan escasos minutos para saltar ya al ring del palacio de deportes de Pésaro y vean el rostro de este Pugil aparentemente está muy tranquilo quizá señor Soria la procesión va por dentro si parece que tiene cierta preocupación pero es normal es la primera defensa y le toca hacerla con un hombre muy calificado un hombre peligroso y yo creo que después de Tommy Gers el mejor goceador del peso medio que hay en estos momentos un hombre que ha realizado o que ha estado ya en siete oportunidades metido inmerso dentro de un campeonato del mundo la primera vez cuando conquistó el título y las seis defensas que ha hecho ahí es donde tiene la quizá un poco más de posibilidad de triunfo en esa experiencia es una experiencia sobre la responsabilidad que tiene el defender y conquistar un título la única experiencia que tiene Calambay es haberlo conseguido que lo consiguió en Italia y lo consiguió bien con claridad pero la experiencia de seis defensas consecutivas y no siempre en casa sino haciéndolas en Europa es importante estamos viendo a mí me parece que es el combate en el que el boxeador italiano se proclamó campeón del mundo como indicábamos en aquella oportunidad al vencer a Aydan Barclay en Livorno después de vencerle por puntos tras 15 asaltos estas son imágenes ya en vivo de Mike Mcgallum en sus pantallas el hombre que ha abandonado el peso super welter para pasarse al peso medio 1'81 1'81 a ventaja en un centímetro también a Zambu Calapay mide 1'80 el campeón por 1'81 del aspirante y esta es una de las defensas que ha hecho el campeón perdón el campeón del centro super welter en esta oportunidad fue en el Chichas Palace de Las Vegas según hemos visto frente a Marcos Martínez vean ustedes la potencia de pegada de este hombre que no podía siquiera ponerse de pie después del castigo recibido en sus pantallas aparecen ahora los datos que les hemos ido comentando hace unos instantes Calambay ha disputado 47 combates con 25 victorias por KO 18 a los puntos ha perdido tres ocasiones y ha hecho nulo en una oportunidad mientras que Macallum ha disputado 32 combates con 22 victorias y solamente tres combates a los puntos ha ganado digo solamente no ha perdido ninguno en sus pantallas la orquesta municipal de Pésaro que está interpretando los himnos nacionales tanto del árbitro del combate como de los dos contendientes en esta oportunidad era el himno británico británico acto seguido va a sonar el himno del aspirante el himno jamaicano el combate va a ser ofrecido en directo por Estados Unidos la cadena ABC por la RA italiana por el canal PRIS de Francia por Japón Suiza Gran Bretaña Argentina y naturalmente España y lo darán en diferido 15 países más el árbitro es el inglés John T. Coyle mientras que como jueces van a estar Fernando Viso de Venezuela César Ramos de Puerto Rico y Rogelio Pérez de Panamá se comenta también que el vencedor se enfrentará a Roberto Mano de Piedra Durán con el título en juego y después se medirá al norteamericano Tommy Hens la cobra actual campeón reconocido por el consejo para significar el título de los medios cuando ya suena el himno italiano y Patricio Calambay ha dejado de hacer esos movimientos de calentamiento para quedarse en esta posición escuchando atentamente el himno de su país detrás de él el cinturón que le acredita como campeón del mundo señor Soria a medida que pasan los minutos y llega la hora del combate el ambiente se sigue caldeando va a tener un peso específico el público en la decisión de los de los jueces todo depende de la igualdad que pueda haber en el combate y eso sí siempre tiene influencia cerca de los 6.000 espectadores que van a presenciar en este campeonato de cualquier manera si la superioridad de del aspirante como creemos puede ser clara poco podrá hacer el ambiente ante la puerta de los comunales de Mascalo de cualquier manera no hay que olvidar la buena categoría la buena técnica que tiene Calambay que hoy puede demostrarla aún mejor que lo demostró cuando ganó al primer al final del título mundial en inglés Edward Graham y le arrebató el título continental de la categoría además de la proporción física ambos contendientes han ido más allá el campeón ha tenido junto a él al equipo médico y psicológico encabezado por los doctores Boranga y Gipsy que cuida al actual campeón del mundo Gianfranco Rossi por su parte McGallum cuenta con la colaboración de un equipo cuya cabeza visible es el profesor Calvo encargado en la NASA en Houston, Texas de la preparación psicológica de los astronautas americanos esto la verdad dicho así suena a que la cosa por lo menos en América va mucho más en serio que en Europa no en Europa aquí en Italia se da mucha importancia la preparación y a mantener los campeonatos que se consiguen y se pone todos los medios para que no puedan perder el título yo creo que lo que demuestran es una gran profesionalidad y tanto los americanos como los italianos cuidan los mínimos detalles para mantener un prestigio y la categoría que tienen mientras tanto seguimos viendo imágenes del del público ahora ya el realizador de la televisión italiana se centra en su compatriota Patricio Zumbu Calambay que va a defender por primera vez el entorchado de campeón del mundo título que obtuvo después de 15 asaltos tras vencer al americano Iron Barclay y ese es Gianfranco Rossi actual campeón del mundo del peso Super Welter versión Consejo Mundial que por cierto hace unos días retuvo este título al vencer a Dwayne Thomas en Génova y el próximo 15 de abril lo va a poner en juego en San Remo ante el norteamericano Donald Carrey aspirante oficial dentro de el Consejo Mundial no de la asociación el Consejo Mundial instantes de preparación últimos antes del comienzo de la pelea pero me parece que todavía nos quedan algunos minutos antes de que de comienzo el combate y eso se debe única y exclusivamente a las necesidades de televisión nos comunican que a las 11 y 2 minutos será cuando definitivamente de comienzo este campeonato del mundo mientras tanto vamos a seguir presenciando las evoluciones de estos dos boxeadores sobre el ring antes de infiarse el combate no sé si Enrique quería decir alguna cosa no son momentos difíciles la intranquilidad se manifiesta cuando los movimientos que están manteniendo los boxeadores porque no siempre se mantiene para calentar sino ante la intranquilidad de comenzar y cuando ya entran en una situación de mayor tranquilidad cuando ha comenzado el combate y están los dos uno frente al otro pero las necesidades del tiempo y la televisión retrasan por unos momentos desde el comienzo del campeonato Ludo va a estar recibiendo ahora una pita del público porque ya ha dicho que va a caer Calambay va a caer en el cuarto salto ¿se lo cree Enrique Soria? yo me creo sobre todo en esos combates porque son combates fuertes pero eso es una una costumbre de los americanos incluir psicológicamente en el ánimo del adversario además Dubas también ha dicho una frase que hizo famosa Joey Lewis que el adversario puede correr sobre el ring pero lo que no puede hacer es escaparse las cuerdas no lo permite las cuerdas no lo permite y eso ha sido quizá la única la única nota más de alguna manera altisonante que se ha dicho en este en este campeonato del mundo puesto que lo demás todo han sido cortesías todo han sido amabilidades por parte de uno y otro contendiente se han reconocido los dos como grandes boxeadores es decir que aquí todo ha sido justo lo contrario que se hace en América que se calienta el combate yo no sé si para vender más entradas o para hacerlo más llamativo para los espectadores pero aquí solamente les ha faltado casi casi darse un ósculo en la mejilla de estos dos boxeadores porque han dicho uno que bueno eres y el otro ha dicho que gran boxeadores si de cualquier manera se ve mayor confianza y seguridad en el grupo americano me parece a mi que tienen más fe en la victoria un aplauso al actor Franco Nero bien ahora pide el speaker un aplauso para el actor italiano Franco Nero hay que llenar segundos como sea está justo detrás de nosotros las cámaras de la televisión italiana se centraron hace unos instantes en él pero no ahora vamos a ver y ustedes pueden observar a Franco Nero pero no ese es otro actor italiano Saboricchio un actor italiano quizá como antes vieron ustedes me pareció a mi a Franco Nero ahora ya el realizador no lo va a volver a poner en sus pantallas o al menos esta barrida que está haciendo esta batida yo no sé si es para buscar a Franco Nero o no pero si lo vemos en imagen nosotros le vamos a decir a ustedes quién es aunque evidentemente casi todos ustedes conocen a ese gran actor italiano aquí no está Robert Redford tampoco está Silvestre Stallone pero de cualquier forma lo importante es que estén los grandes protagonistas como son Patricio Shumbo Calamay actual campeón del mundo y el norteamericano Mike Magallum mientras están haciendo ahora la presentación repito para ganar tiempo de los jueces han sido presentados ya a todos los a los tres jueces nosotros tenemos muy cerquita al venezolano señor viso don Fernando mientras tanto se sigue haciendo tiempo para que las televisiones en especial la televisión americana que es la que sostiene el espectáculo fundamentalmente a veces la que están esperando para poder conectar y empezar el campeonato nos habían indicado que exactamente a las 11 y 2 minutos va a dar comienzo este campeonato del mundo del peso medio versión asociación mundial de boxeo entre el titular Patricio Shumbo Calamay o Ali Calamay como le llaman aquí sus seguidores y el norteamericano Mike Magallum ambos 72 kilos en el pesaje oficial de esta mañana 12 asaltos es la distancia programada el árbitro el británico John Hoyt caso de que el vencedor sea Calamay es prácticamente seguro cuando en sus pantallas está el promotor norteamericano Bob Arum que rivaliza en Estados Unidos con Donkin repito que si Calamay retiene el título prácticamente está ya firmada la próxima defensa contra el panameño Roberto Mano de Piedra Durán y después y después quizá quizás en frente a la cobra a Tommy Kearns actual campeón del mundo reconocido por el consejo mundial para así unificar definitivamente el título del peso medio Tommy Kearns es el único boxeador en el mundo que ha sido en esta oportunidad es campeón del mundo de cuatro pesos distintos también se habla ya mirando la posibilidad de un nuevo enfrentamiento entre otro gran hombre Marvin Hagler pero esto todo es muy aleatorio luego se buscarán hombres menos peligrosos para que se intentan seguir reteniendo el título es una posibilidad y una posibilidad importante para la televisión americana el poder ofrecer un comparte entre Hagler y Tommy Kearns el historial de Sam Bucalambay 46 triunfos 43 victorias de ellos 25 por KO y 3 derrotas mientras que Mike Mangalum tiene 32 combates 32 triunfos y 29 de ellos por la vía del campo Mangalum renunció al título de campeón del mundo del peso Super Welter versión también de la asociación mundial por tener problemas con el peso esta es la primera oportunidad que va a competir como peso medio a ventaja el aspirante en un centímetro al campeón 1,81 para Mangalum 1,80 para Calambay que se proclamó campeón del mundo al vencer en 15 asaltos al americano Aidan Sparky en pelea disputada el pasado 17 de octubre del año 87 en Liborno campeonato del mundo del mundo de 20 metros versión BBA en 2,80 para en 3 minutos en 3 minutos al ángulo Rosso Mike McCallum el aspirante va a ir el aspirante ahora ahora presentan al italiano Calambay es una panorámica del palacio de deportes de Pézaro donde habitualmente juega el Scabolini junto a nosotros está la pantalla donde se ven todos los jugadores del Scabolini de Pézaro y también hemos visto varias insignias de clubes españoles y pegatinas en el hotel donde estábamos nosotros ha debido estar el Juventud de Badalona porque hemos visto varias pancartas del equipo catalán también pegatinas del actual Ram Juventud el árbitro del combate va a ser el inglés John Coyle que tiene ahora junto a él a los dos contendientes y se va a dar ya definitivamente inicio a este campeonato del mundo del peso medio entre Zumbu Calambay y Mike McAllum 12 asaltos se indica ya que han de abandonar los segundos el cuadrilátero y ha dado comienzo el combate aunque los dos púgiles llevan calzón blanco en estos momentos a la derecha de sus imágenes está el campeón que lleva una raya vertical roja en su calzón el centro del ring en estos instantes es dominado por Mike McAllen que recibe indicaciones desde su rincón en el sentido de que se mueva sea él el hombre que lleve el peso del combate se hace un silencio absoluto en el estadio en el palacio de cortes de Pésaro y ojo con esa mano derecha del aspirante ¿no Enrique? si la he enseñado una vez y está manteniendo parece ser a distancia con la izquierda Calambay no debe de bajar la mano izquierda porque ya le ha avisado una vez Macalón el público no las tiene todas consigo puesto que se ha quedado callado con todos sus sentidos puesto en lo que sucede en este ring instalado en el palacio de cortes de Pésaro es un público este por lo que hemos visto en los anteriores combates muy agradecido si ha habido algún combate que no ha sido bastante bueno y ha sido generoso con los Pujetín a Macalón le indican que canté con su mano izquierda con ese jab de izquierda y que no deje de acosar al campeón campeón que ahora está a la izquierda de sus pantallas ese golpe abierto ese crochet abierto con la mano izquierda del aspirante perdón bien el jab trabajando arriba y abajo el actual campeón pero hay que tener cuidado también con el gancho de Macalú que a más de un rival ya lo ha mandado la banda dos minutos y medio ya de este primer asalto y vean como el público se enardece cuando su boxeador Calambay llega con ese jab de izquierda al rostro y al cuerpo de Macalú se le dice que no solamente junté con el brazo izquierdo sino que la derecha también y es que ahí está la potencia de su pegada en ese brazo derecho un primer asalto igualado si nivelado se están empezando a apreciar las posiciones que van a buscar cada uno Calambay tratará de mantener un poquito más la distancia más larga con el derecho de izquierda tiene mucha mayor velocidad en sus piernas maneja muy bien el jab de izquierda y sobre todo lo que tiene que hacer es tratar de mantener la distancia para evitar que le lleguen los golpes de Macalú si, Macalú va acortando distancias va aproximando segundo salto el campeón a la izquierda de sus pantallas y el aspirante ahora de espaldas vean ustedes con qué facilidad ahora Macalú se ha quitado esos tres golpes que la mano izquierda del campeón le había mandado eso en el boxeo se llama blocar si, mueve bien la cabeza también para con su mano derecha y yo le llamo también la atención al gancho en algunas ocasiones al hook de izquierda del aspirante da la diferencia de un boxeo a otro mientras Calambay trata de golpear arriba al rostro ahora lo ha hecho con la mano derecha el aspirante intenta ir mirando la resistencia del campeón con esos golpes abajo está tratando de acortar un poco más las distancias para pegar con contundencia pero de abajo puede cruzar la derecha todavía no hemos visto encadenar ni un solo golpe a los contendientes vamos a ver si tenemos oportunidad de ver eso tan habitual en el boxeo americano y en los grandes campeones ha perdido ahí un poquito los papeles el aspirante pero enseguida se ha dado la vuelta no es no es no es lo indica que no espere y que sea el que lleve el mando del combate ahí está ven los golpes que haya continuación los golpes los golpes abajo hacia abajo hasta abajo que ha sido ante reglamentario según el árbitro si parece que le ha pegado por el ojo el calzón pero no ha sido muy yo creo que ha sido a la altura justa de la pintura ese golpe de contra sigue Macallum tratando de golpear abajo y Calambay que no se arredra si es una forma de fijarle un poco más y que los desplazamientos de Calambay sean más cortos y más espaciados desde el rincón se le va indicando al aspirante que trate de cortar la salida hacia la izquierda que tiene el campeón que siga con ese jab y que doble con la derecha en esta oportunidad lo primero ha hecho un golpe con la derecha también abajo y atención ha sido un gancho derecha después de un directo de izquierda de Calambay el combate desde luego es una buena pelea es buena pelea son dos hombres con una preparación física excepcional se aprecian estilos distintos y mayor potencia por parte de Macallum sin embargo vemos más musculado quizá al campeón bueno pero eso no quiere decir que sea más potente esta ha sido esta ha sido la última fase del combate en la que está repitiendo la televisión italiana donde se aprecia con claridad la el cambio de golpes que han tenido los dos y hasta este momento va manteniendo un poquito la distancia Calambay y se sale lo suficiente para evitar que repita los golpes a Calo se inicia el tercer asalto con el aspirante dominando casi siempre el centro del ring para tratar de hacer eso que se le indica desde el rincón cortar la salida de izquierda del campeón que siempre va con el jab de izquierda por delante para mantener la distancia y evitar así que Macallum consiga llegar con ese temible directo de derecha hacia ese centro el árbitro italiano el señor Coyle hace enfadar a Luz Nuba que no está muy de acuerdo en esa apreciación de que sus golpes son antirreglamentarios son más abajo de la cintura y a Macallum se le sigue diciendo que se mueva y que saque el jab de izquierda el que tiene que arriesgar es un alterante si, Calambay ahora ha sido por primera vez cuando se ha quejado de que quizá el golpe de Macallum haya sido bajo uno de ellos como siempre vean el aspirante el americano de origen americano dominando el centro del ring la mirada fija en la cara de su rival y a tratar de mover el jab y a cortar la salida por la izquierda del campeón que llegó bien ahora con la mano izquierda a la cara de Macallum pero este respondió rápidamente la rapidez de Calambay tiene que ser su arma tiene que moverse y tocar con el directo de izquierda y contra rápidamente el que tiene que arriesgarse el aspirante él está en su casa y tiene el título con mantener la distancia y con entrar lo suficiente puedo mantener el título nada de recibir una derecha y a Macallum se le dice que adelante que paso atrás nada que lo que hay que hacer es dar el paso hacia adelante y acorralar ahí al campeón contra las cuerdas y tratar de enviarlo a la luna ¿cuánto sabe este Macallum? en cambio de golpe sale beneficio a Macallum tiene que salirse inmediatamente Calambay si quiere no darle la opción de que pueda continuar con su serie quedan 20 segundos en esta oportunidad ya solamente 14 cuando se paraba el cronómetro para el término el tercer salto no le conviene al campeón el intercambio de golpes cuerpo a cuerpo porque el americano mucho más experimentado gana ahí punto c ha finalizado el tercer asalto y la cosa está pareja a pareja está nivelada vamos a ver ese intercambio de golpes vean cómo ha llegado el aspirante anteriormente al rostro y al plexo solar del campeón que sale de las cuerdas como hay que hacerlo golpeando con el jab de izquierda ese es el italiano patricio sumbo colambay el día 4 de abril cumplirá 32 años vamos a ver si luego nuestras puntuaciones coinciden con los jueces estamos llevando el cuarto asalto y como siempre el aspirante dominando el centro del ritmo él es quien ha de llevar la iniciativa y además es su forma de boxear tratar de acorralar como siempre ha hecho a lo largo de los 32 combates acorralar a sus rivales y enviarles a la lona que bien ahora que bien ahora el americano ha respondido bien Calambay es lo que tiene que hacer Calambay para tratar de que su rival no se le venga encima el público ahora grita patricio patricio tratando así de animar a su boxeador preferido uno de los dos campeones del mundo que tiene Italia el otro es Gianfranco Rossi campeón del mundo del consejo mundial del peso super welter el peso inferior a este siempre siempre Mangalú dominando el centro del ring y tratando de llevar a las cuerdas a su río ha llegado muy bien Calambay con ese crochet de derecha al rostro del aspirante lo ha acusado lo hemos visto perfectamente y después a buen seguro que en la repetición se va a observar ese preciso golpe del campeón sin embargo se ha rehecho muy bien Mike McCallum y de nuevo dominando el centro del ring y otra vez el mismo golpe atención el yace izquierda continúa dándole al campeón de momento ventaja que lleva Clara ya en este cuarto asalto clara ventaja para el campeón ante el norteamericano y el público que empieza a gritar de nuevo Patricio 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 ha finalizado el cuarto asalto y vamos a ver si el realizador italiano nos ofrece la repetición de esos dos directos que ha dado el campeón ahí está el primero a Mike McCallum ese fue el primero de ellos ya de izquierda segundo y tercero que no llegan a su objetivo y vamos a ver si observamos ya no vamos a observar a buen seguro el segundo golpe que también ha dado con ventaja para Calambay ya se ha ordenado segundo fuera e inicia el quinto asalto y una vez más el campeón viendo cómo su rival domina el centro del ring aunque no domina la pelea a nuestro juicio está siendo equilibrada el asalto anterior lo ha ganado el campeón está haciendo buena pelea la pelea es limpia salvo las interrupciones por golpes bajos que no han sido muy claros ni siquiera tales pero el combate está desarrollando con limpieza y se ve la la seguridad y la potencia de los dos mayor seguridad en Macallum y mayor movilidad y mejor técnica en Calambay se aprecia también que cualquiera de los dos puede ganar es decir los dos a mi juicio están seguros de sus posibilidades y los dos tienen bastantes posibilidades hasta ahora está siendo equilibrado y salvo que haya un golpe contundente por parte de alguno de ellos que puede haberlo que puede haberlo por eso los pegadores Calambay está sorprendiendo en estos instantes en estos cuatro saltos ya disputados yo creo que a los preparadores de Macallum que no esperaban que hiciese todo lo que el zahireño ha realizado golpear llevar en la iniciativa y tratar de mantener a raya a Macallum a quien yo a pesar de todo le sigue dando favorito porque lo veo con una seguridad tremenda lo que ocurre es que no está aproximándose no está aproximando posiciones para tocar ahí ese golpe que importa es cuando él tiene la mayor posibilidad de frenar a Calambay lo que lo que sucede es que el campeón a medida que vayan pasando los asaltos no sé si va a poder seguir manteniendo ese ritmo con ese jab de izquierda contigo que mantiene ahí y lo que se ha dado muestras en más de una ocasión Macallum es que acaba con sus rivales generalmente los últimos asaltos los imprime a la mitad del combate un ritmo más fuerte a pesar de que el campeón sigue puntuando sí, ha cruzado está cruzando bien la izquierda de vez en cuando cruza la derecha y además bastante precisa otra vez muy bien muy bien mueve bien la puntura y la cabeza el campeón y evita el castigo el castigo de la cara 15 segundos quedan de este cuarto asalto perdón de este quinto asalto final y el campeón que se ha apuntado de nuevo este asalto sí sobre todo a partir de la mitad del asalto ha sido cuando ha tocado más directo de izquierda y ha cruzado una derecha contundente ahí vemos esa izquierda del acabado de Enrique Soria segundo golpe tercer golpe que llega claramente aunque los dos últimos sin demasiada efectividad pero sí con claridad pero puntúan son golpes que va tocando continuamente estamos viendo estamos viendo una repetición tras ese ese crochet muy abierto del aspirante de lo que ha sucedido en el quinto asalto el campeón Calambay que tiene como manager Aenio Galeazzi el hombre con el que siempre ha estado se le ve bastante tranquilo a Calambay no tiene no se le aprecia cansancio y se va moviendo con mayor seguridad hemos iniciado ya el sexto asalto para mí lleva ventaja el campeón que se ha apuntado con claridad los dos asaltos precedentes el cuarto y el quinto y sigue con ese jab de izquierda tratando de mantener a raya a Mcgallup ha tratado ahora de doblar primero con con la derecha y luego con la izquierda al revés de lo que suele hacer habitualmente el árbitro Peter que dice que aquí no ha pasado nada y continúa esta pelea que está siendo muy limpia muy bien ahora el campeón muy bien con ese directo de izquierda que ha llegado al rostro mítidamente de Mcgallup a quien a quien grita constantemente que no se quede que se mueva porque tal y como está la pelea en estos momentos perdería de nuevo Calabay ha llegado muy bien con la derecha ahora a la cara de Mcgallup que sigue con la mirada fija y puesta en el rostro en el cuerpo de su rival está muy sereno Calabay le mueve los justos mueve la cabeza para evitar los golpes de derecha y los directos de izquierda y él cruza bien la derecha cuando se aproxima el dominio de la distancia de Calabay es lo que le puede dar un triunfo no ha encontrado todavía el 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 para poder conectar esos golpes que en tantas oportunidades le dan el triunfo repito 32 combates 29 de ellos ganados por la Villa del Camp y con todos los triunfos le está tocado eh le está tocando muy bien el campeón ha repetido izquierda derecha un par de ocasiones y otra vez el público anima a su boxeador que de nuevo vuelve a apuntarse este sexto asalto se van afianzando las posiciones Calabay ha cogido más serenidad y más calún es el que no consigue aproximarse la distancia que más le conviene estamos observando la repetición de algunos de los golpes del campeón al cuerpo del aspirante McAllen el hombre que está de espaldas en sus pantallas y que hasta el momento va perdiendo el combate a nuestro juicio a nuestro juicio no por mucho pero va perdiendo porque estos últimos asaltos ha conseguido puntuar más Calabay y está cubriéndose bien de los ataques que produce Mascalo se va a iniciar el séptimo asalto ahora a la derecha de sus pantallas el aspirante a la izquierda el campeón se inicia el séptimo asalto según nuestras anotaciones el campeón va ganando se ha apuntado claramente los asaltos cuarto, quinto y sexto a nuestro juicio coincide con el de Enrique Soria perdió el tercero y el primero y el segundo hubo empate estuvo muy liberado los dos o sea es decir que la ventaja es dos puntos cuando ha vuelto a conectar de nuevo un gran golpe Patricio Calamán a pesar de todo la seguridad y la potencia de Mascalo pueden cambiar el combate en cualquier momento es lo que estábamos hablando me parece en el tercer asalto en un momento determinado cualquiera de los dos gobernadores puede obtener el triunfo por la vía del KO porque los dos han dado muestras de ello el combate está siendo espectacular los dos fútiles pueden obtener el triunfo el campeón lo está haciendo francamente bien y el aspirante hasta ese momento está decepcionando quizá un poco la expectativa que que de él se tenía es la decisión final y llega a los dos de round la condición física que cada uno pueda tener y a Mascalo que le sigue diciendo Duba que se mueva que se mueva mueva el cuerpo cuando está a punto ahora de caer pero no por un golpe del campeón sino porque se ha escurrido le falló el apoyo en su pierna derecha y a punto estuvo de marcharse al lado muy bien Kalambay se cubre bien de los golpes vuelve bien la cabeza a pesar de dar la sensación de ser menos fuerte aunque los dos son bastante fuertes llega bien y con claridad el campeón a la cara del jamaicano que sin embargo intenta primero golpear abajo para cortar el aire y después definitivamente tratar de derribar a su rival con un directo de derecha el que va bien como decimos Kalambay ahí es donde Magalum podría hacerse con el título pero va buscando solamente el conectar un golpe potente va intentando cazar y así el que le va cazando de rincuando es Kalambay quedan por mi cronómetro cuatro segundos para terminar este séptimo asalto yo lo veo nivelado bueno vamos a darle a los dos asalto nulo el aspirante el aspirante que sigue tratando más que nada de dar un golpe de esos de conejo para va tratando de conectar un golpe duro potente que pueda doblar al campeón mientras que el campeón va marcando las distancias y va tocando sin buscarla con tu dedo de un solo golpe han pasado de las siete asaltos se ha superado por tanto el ecuador del combate previsto a 12 se va a iniciar el octavo asalto aproximadamente 100.000 espectadores que están disfrutando de lo lindo porque ven a su fúgil favorito ir de momento en ventaja sobre McAllum y al que acompañan con gritos aplausos en este combate primer compromiso dificilísimo que tiene antes porque pelear con Mike McAllum desde luego no es nada fácil y en esta primera defensa si consigue superar Calambay a Mike McAllum habrá dado un paso importante para ser campeón del mundo además de conseguir lo que hasta ahora nadie ha logrado vencer a Pacal que me da la impresión que ya se acusa Enrique el paso de los siete saltos que llevamos te veo más estático si se mantiene bien el ritmo del campeón está rápido está rápido de reflejos muy rápido con reflejos de golpes de piernas y de brazos mueve muy bien la cabeza cambia las posiciones rápidamente y no le encuentra McAllum para fijarle bien de pieza alguna vez con un golpe lateral pero no llega a cogerle en serio por dentro trata de acorralar al pugil italiano pero no lo consigue no consigue fijar en las cuerdas y machacar definitivamente Calambay cuando ve la posibilidad de que la distancia de McAllum en la suya se aproxima demasiado y se pega a él va cuerpo a cuerpo o se sale rápidamente la pelea está resultando limpia los dos se agarran lo justo dan el paso atrás cuando ven que no hay posibilidad de hacer boxeo el señor Doyle Doyle no están interviniendo y eso señal inequívocada de que se está de marcha por buenos derroteros muy bien se están golpeando ahí los dos está demasiado estático a mi juicio ahora Mike McAllum tratando de asegurar el golpe se queda muy estático y esto hace que Calambay que tiene unas piernas increíbles se mueva y siga aventajando y puntuando y el público como no que anima a su boxeador se nota los derroteros en el rincón de McAllum donde le están exigiendo que se aproxime y continúe con sus ataques pero va una diferencia una diferencia distinta bueno de momento en vivo lo que hemos visto es que el primero el segundo y el séptimo salto han sido parejos el tercero se lo ha apuntado McAllum y los demás es decir el cuarto el quinto el sexto y el octavo que acaba de terminar son para el campeón con lo cual lleva ventaja hay que observar que es la mayor cantidad de golpes el que curtúa aunque no sea con mayor potencia salvo entre golpes aislados de su campeón evita muchos golpes también mueve bien la cabeza y se desplaza lo justo se inicia el décimo asalto y tan rápido han salido los dos cústiles que han dado tiempo siquiera los segundos a marcharse en el cuadrilátero Calambay muy sereno muy conocedor de sus fuerzas y de saber que lo que tiene que hacer es mover como la ocha ola con ese jab de izquierda y salirse de las cuerdas para evitar el castigo el campeón está llevando el combate por unos derroteros que le van muy bien a Mangalum que le siguen diciendo que adelante que adelante pero me parece que él solo quiere ganar por KO está buscando un solo golpe y no ha no ha dado todavía un golpe una sola serie no ha encadenado por golpes para mandar a Donna a Calambay se le dice que no espere don't wait no esperes continúe con ese jab de izquierda tratando de doblar con la derecha pero ahí en el centro del ring es difícil si no consigue encadenar los golpes si no consigue llevar a las cuerdas al campeón no va a conseguir su objetivo el planteamiento táctico de Calambay es mejor recibe bien de contra cuando se aproxima a Mangalum y se va desplazando lo suficiente no en exceso para evitar que los golpes siguientes de Mangalum puedan llegar estamos en el noveno asalto exactamente se llevan disputados dos minutos cinco segundos por mi cronómetro siempre es orientativo porque aquí el único que vale es el cronómetro y el gol oficial pero para tener una referencia de lo que sucede sobre el salón del intercambio de golpes justo en la zona donde nosotros nos encontramos hemos visto como los dos boxeadores han llegado al cuerpo del rival pero no hemos observado mayor potencia en la pegada de Mangalum que en la de Calambay y ahora se ha quedado un poco colpado Calambay insiste mucho a Macalum porque se le da la pelea es que le quedan tres asaltos porque este noveno ya se está acabando 15 segundos aproximadamente para el término del noveno asalto y Macalum que no consigue fijar para enviar a donna a Patricio Sambu Calambay final del noveno asalto se lo haría nulo si el final del asalto ha conectado más golpes Calambay pero ha habido una insistencia en el ataque y el hombre que está hablando en sus pantallas ahora es Gianfranco Rosas vamos a ver la última fase de este combate Macalum se queda colgado mucho no en el primer golpe pero si en los siguientes se va desplazando lateralmente Calambay y cuando no puede desplazar se mueve la cabeza y la cintura para evitar adelanta bien los brazos para cubrirse mientras Luduba muestra su preocupación Luduba es el preparador de Mike Macalum hemos visto como Ennio Galeacci se lo tomaba con más tranquilidad e incluso incluso se permitía el lujo de ir sonriendo y el árbitro que dice una vez más que ala segundo fuera los dos gozadores nos dicen un aspecto bueno de preparación afortunadamente nos aparecían heridas por el combate está siendo muy limpio y fíjense ustedes nosotros estamos justo al lado del preparador de Macalum de Luduba que se ha vuelto ahora hacia sus segundos y les ha preguntado en qué asalto estamos y le han dicho en el 10 ha hecho un gesto significativo que nos queda poco entonces o se resuelve por por Kau antes del límite o sea una dificil en los últimos campeonatos del mundo en los que ha tomado parte en Macalum por ejemplo a Minquilo lo ganó por Kau técnico en el cuarto asalto a David Braxton lo ganó por Kau técnico en el octavo y a Saeed Eskuma en París lo ganó por Kau técnico en el noveno en este intercambio de golpes muy bien muy bien los dos muy bien los dos muy bien los dos ha ido cada uno a golpear a la zona más propicia para sus intereses mientras el jamaicano golpeaba abajo el zaireño hacia arriba contraba bien la derecha está dando muestras de una gran generidad al campeón porque el peligro de Macalum es permanente es evidente es evidente se ve en esa mirada fija en el rostro de su rival que no cede absolutamente nada aunque ahora haya sentido un directo de su rival y sale de las cuerdas golpeando que es como hay que hacerlo y Macalum que sigue buscando el golpe definitivo es que se aprecia con una claridad meridiana como está tratando de fijar al campeón y golpearle primero primero intenta vamos a ver si somos capaces de explicar lo que quiere el aspirante primero intenta golpear abajo para que el campeón tenga que bajar la guardia y después tratar definitivamente de golpearle en la cabeza y mandarle a lado yo no sé si explique Soria está de acuerdo conmigo en esta explicación de lo que quiere hacer el campeón el campeón lo que quiere es aproximarse con un golpe duro el aspirante en la condición y fijarle para la distancia suya poder conectar un par de golpes que puedan dejarle sentido al campeón pero el campeón se está saliendo constantemente y recibe el primero no nítidamente pero se sale y los siguientes no son fáciles que lo reciban a mí se me da que lo va a tener difícil Macallon para ganar para ganar por KO ya saben nuestros telespectadores que quien no quien no arriesga nunca se equivoca muy bien muy bien Calampay está jugando muy bien y estaba sentido Macallon al final del partido se le han aflojado las piernas se le han aflojado las piernas espléndido el combate que está realizando Calampay cuando casi nadie le daba como vencedor aunque todavía no ha terminado el combate y le dan dos saltos que pueden ser decisivos le apuntamos el triunfo en este décimo sería mucha mucha diferencia bueno pues es más espectacular los golpes que recibe Macallon porque además el público lo jalea constantemente tampoco hasta ahora por lo menos para mí va ganando es muy difícil que puedan quitar el título con los jugadores mientras que el campeón jaleado por estos seis mil espectadores sigue ahí sumando puntos y de momento reteniendo esta corona del peso medio el peso medio que es la corona reina del mundo del boxeo donde los golpes ya empiezan a ser absolutamente golpes donde los boxeadores tienen ese movimiento de los pesos bajos y la potencia de pegada de los grandes pesos nada a pesar de que le digan a Macallon que se mueva le vemos demasiado estático buscando solo el golpe que puede llegar muy bien muy bien la izquierda de Calambay muy bien los movimientos de cabeza evitando la réplica de Macallon y en algunos momentos nos fue demasiado valiente si porque ese golpe ahí ha sido arriesgando demasiado porque el golpe iba bien bien lanzado pero ha descuidado la guardia y en un golpe de esos de contra se puede ir uno al suelo y más cuando enfrente se tiene a un hombre de la talla y la potencia de pegada de Macallon recordamos que nos encontramos en el undécimo asalto ya se han consumido casi dos minutos 1'40 por micronómetro y Macallon que está fuera de distancia no consigue arrimarse al campeón que lo está haciendo de maravilla está intentándolo pero le hace perder la distancia después del primer golpe de Calambay consigue ponerle fuera de distancia o bien con la pintura o bien con la pintura lo tiene lo tiene tocado lo tiene tocado Calambay que se está yendo arriba se está yendo arriba el público lo jalea dos minutos diez segundos y es un décimo asalto y me parece que ya las posibilidades de un golpe son cada vez menores porque no tiene la fuerza que a lo mejor ve como Calambay le manda al suelo se está moviendo muy estático Macallum no debe de confiar porque los golpes cortos de Macallum pueden ser peligrosos para él quince segundos quedan para este el décimo asalto y no veo yo la posibilidad de reacción de Macallum no veo esta posibilidad porque está estático es para el campeón me parece señores que estamos ante un sorprendente boxeador como es Patricio Zumbu Calambay lo está haciendo francamente bien está dominando la pelea con una claridad meridiana arriesgando incluso cuando no debiera hacerlo y esto es una labor que tiene que corregir en los próximos combates su manager Galeacci porque en un momento determinado puede irse a la lona y eso no está no está bien cuando se lleva ganado un combate como lo está haciendo Calambay el rostro de Luduva es explícito su décimo y último asalto hasta el momento el campeón va dominando claramente en nuestras anotaciones que me parece que si están de acuerdo con lo que van a indicar los jueces los tres jueces que puntúan que son los señores Fernando Viso de Venezuela César Ramos de Puerto Rico y Rogelio Pérez de Panamá puesto que el árbitro John Picoil solamente se limita a recoger las puntuaciones y Calambay que sigue golpeando excelente la preparación de Calambay mantiene los reflejos de los primeros asaltos y el planteamiento que ha hecho el técnico de la pelea ha sido perfecto Calambay que va a ver como su primera instrucción en el peso medio no es todo lo buena que le quiera para sus intereses un minuto diez segundos ya desde su décimo y último asalto y el Yocotena organizador del combate está diciéndole a Calambay que siga bailando que siga girando que no se quede porque todavía todavía Bacal no ha dicho la última palabra ni Calambay tampoco fantástico que bien Calambay como lo está haciendo que claridad de ideas las suyas después de llevar once asaltos y casi dos minutos del duedécimo que piernas que resistencia que claridad de ideas como suelta los brazos como se mueve ha conseguido que Macallum todo un pegador veintinueve combates ganados por la vía rápida no haya conseguido no haya conseguido fijarle ni un solo instante ahora sí haber recibido Calambay un par de golpes de Macallum los ha sentido pero sigue bailando porque quedan 40 segundos 40 segundos para el término del combate y evidentemente y evidentemente el triunfo lo tiene prácticamente asegurado medio minuto para que Calambay retenga el título de campeón del mundo el peso medio versión asociación mundial de boxeo que conquistara como ya hemos dicho en alguna que otra ocasión frente al norteamericano Ian Parkley el 23 de octubre del pasado año en Livorno al vencer de por puntos 15 segundos para el término del combate Calambay que está saboreando el triunfo aunque haya recibido ahora un último golpe de izquierda de Mike Macallum justo a los 3 minutos Calambay ha retenido el título de campeón del mundo aunque todavía no hay veredicto final las cartulinas van a indicar que Patricio Sumo Calambay el pujil jaireño nacionalista italiano desde 1985 casada casado con esta señora que lleva un precioso niño italiana retenga el título para Italia y sea el segundo campeón del mundo de este país el anterior recordemos el otro para ser más exactos es el italiano Gianfranco Rossi y por nuestra parte vamos a poner ya el punto final a esta transmisión una vez que se conozca una vez que se conozca el veredicto final de este combate aunque poco hay que añadir puesto que a lo largo de los dos asaltos el campeón ha sido superior claramente superior al aspirante Mike Macallum vamos a esperar definitivamente el veredicto final el campeón ahora tiene a su hijo en brazos se le ve completamente entero no tiene aspecto de cansancio y ahora por los altavoces se están indicando que la gente abandona el ring puesto que no se puede dar el veredicto con el ring absolutamente invadido por el público este es Zumbu Calapay Junior estamos esperando conocer oficialmente lo que ya todos sabemos pero hay casos aunque no creemos que sea uno de ellos donde las decisiones de los jueces no tienen absolutamente nada que ver con lo que ha sucedido no solo sobre el ring que no las circunstancias estas de los jueces cuando puntúa una persona no solamente está en boxeo estamos acostumbrados a ver en gimnasia que se puntúa más a una gimnasia hasta otras etcétera etcétera cada uno tiene un criterio y aprecia más la contundencia o la potencia de pegada de un boxeador y otros lo aprecian más la la técnica yo creo que en este caso no hay dudas en cuanto a la decisión no hay dudas y nosotros tampoco las tenemos pero hay que esperar definitivamente el veredicto de los jueces señor Soria el próximo día 25 campeonato del mundo en Madrid Brian Mitchell contra Joe Rivera Joe Rivera también de la asociación nacional de goceo del peso super plumas y completaremos un espléndido programa con Alfonso Redondo Carlos Solé y algo una velada internacional la florinata de nuestro fusilismo con algo importante del extranjero bueno pues vamos a a poner el punto final justo en el instante que se dé el veredicto en sus pantallas Sambu Calambay Patricio Calambay Ali Calambay que es como se le llama por esta región se sigue solicitando que la gente abandone el ring para poder dar el veredicto final Calambay recordemos mide 1.80 es profesional desde el 10 de octubre del año 80 y tiene disputados 47 combates con 43 victorias 25 perdón 44 victorias 25 de ellas por la vía del CAO y 3 derrotas esta era la primera defensa del título mundial que hacía y a buen seguro que con triunfo los dos contendientes se dan a la mano y el árbitro va a levantar el brazo izquierdo de Patricio Sambu Calambay pededicto unánime pededicto unánime júdice Fernando Piso Fernando Piso 117 117 117 para el campeón el señor Ramos de Puerto Rico Calambay 118 114 para Macallum que es lo que nosotros teníamos es nuestro verdicto y el panameño Rogelio Pérez 115 para Calambay 114 para Macallum el panameño ha barrido ligeramente para casa y con esta noticia vamos a poner ya definitivamente el punto final a esa transmisión que hemos hecho desde el Palacio de Deportes de Pésaro recordando que Subbu Calambay ha retenido su título de campeón del mundo del peso medio al vencer por decisión al aspirante Mike Macallum buenas noches y saludos cordiales de Rafael Recio y también de Enrique Soria que nos acompañó durante la transmisión adelante estudios centrales en Madrid